sin pestañas así que es muy muy simple de realizar que vamos a hacer en el punto 0 hago un remate voy a usar las perlitas número 4 voy a salir en un costado del ojo de la parte de afuera un poquito más arriba que el agujero del pocito vamos a meter un ojito y me voy hacia el otro costado del mismo ojo y salgo en el otro ojito a la misma altura que el otro donde me metí y voy hundiendo lo mismo pongo en la perlita me meto en el otro costado y salgo en el punto 0 pero antes que nada antes de rematar que hago hundo un ojito hundo el segundo ojito y manteniendo los hundidos engancho ahí el hilo y remato ahí una vez dos veces hay muchas cosas de estas que ustedes ya las tienen sabidas por el curso número 1 donde les di bastantes detalles chicas bien entonces ahí tenemos nuestra mariposita otro detalle si ustedes quieren bueno como esta que no lo voy a hacer en este momento pero le pueden pintar corazoncitos ven de colores y le hacen un dibujito corazones redondelita ovaladito la forma que ustedes quieran bien ahora vamos a pasar a hacer las antenitas que vamos a hacer vamos a cortar un alambre lo vamos a doblar por la mitad a la misma altura y vamos a darle esta forma ven como hacemos donde está mi pinza acá yo voy a usar esta pinza de hacia afuera vamos vamos a trabajar haciendo hacia afuera vamos a hacer un pequeño círculo y después vamos agarrando ven y vamos doblando como cuadraditos vamos dando forma como de cuadradito como es este algo manual no siempre va a salir no siempre nos va a salir igual ven hay una pequeña diferencia entonces esto va a quedar ahí después le vamos a agregar unas florcitas para que sea más bonito y ya tengo listo mis antenitas yo acá no consigo el limpia pipa se llama que es como una tirita que es para limpiar las pipas justamente como si fuera un palito que ya viene con colores y medio como si fuera afelpado queda muy bonito también con el limpia pipas como yo no consigo yo lo hago de la forma más fácil y ya lo van a ver terminado va a quedar muy bonito también bien ahora les voy a enseñar a hacer estas alas que ustedes tienen que utilizar dos medidas diferentes una para el ala de abajo y otra para el ala de arriba ustedes vean que tienen en la casa que les pueda servir yo por ejemplo para el alita de abajo usé este tubo ustedes vean el tamaño que a ustedes les guste no pueden hacerla más grande también al ala pero la de abajo tiene que ser más chica que la de arriba entonces yo usé este tubito para hacer la parte de abajo y para la de arriba usé la tapa de este pote ¿cómo la vamos a hacer? ahora les voy a enseñar ¿qué van a hacer? van a agarrar el alambre acá tenemos el alambre y vamos a hacer dos veces esto así lo aprenden bien a ver vamos a sacar esto bien este agarro el alambre y voy a hacer el círculo formar seguir la forma de la tapa que sería el círculo esta parte va a ser más grande pero más cómoda ahí está ahí ¿ven? ahí cruza y donde cruza vamos a hacer vamos a enroscarlo y lo vamos a cortar ahora les muestro bien miren ¿ven? lo enroscamos nos ayudamos a enroscarlo bien ahí ahí está ahí está ¿ven? y lo sacamos eso es uno dejamos un poquito de margen ¿y qué vamos a hacer? vamos a agarrar donde tengo esto esta donde enrosqué donde se unen los dos alambres y en la parte de arriba vamos a estirar un poquito ¿ven? va a quedar como una forma de hoja esta es una ahora al segundo hacemos exactamente lo mismo pero con una pequeña diferencia ¿cuál es la pequeña diferencia? voy a dejar un lado del alambre un poquito más largo uno solo ¿ven? lo pongo todo alrededor y acá lo enrosco y voy a dejar una patita del alambre en este caso la voy a en la más chica no hace falta que sea tan largo en esta de arriba lo voy a dejar más largo porque voy a unir esta parte con la de arriba ¿si? bien entonces dejo ¿ven? una colita acá vamos a acomodar bien esta que no quede parada este alambrecito ¿ven? ¿por qué tiene que ser un poco gruesito? porque si no si hacemos todos estos movimientos con otro alambre se cortaría más fácil entonces de nuevo estiramos damos la forma de hoja ¿y qué vamos a hacer? vamos a agarrar a ver nuestro tul vamos a agarrar el tul vamos a poner en una de las esquinas la que tengamos y vamos a poner una parte como un sanguchito vamos a hacer va a quedar en el medio del tul este la a ver en esta esquina no lo voy a poner porque va a faltar ahí va a quedar como un sanguchito el alambre va a quedar en medio en medio este de las dos del tul o sea a ver vamos a hacerlo de nuevo apoyo apoyo así a ver vamos a buscar otra punta que esté más linda esta lo pongo al tul ubico el alambre y cierro como un librito el tul sobre el alambre ¿ven? ahí está ¿ven? ahí está y ahora voy a estirar el tul agarrando todo abajo en la parte del alambre ¿ven? como voy estirando lo estiro bien por eso necesitan que el alambre sea firme porque si no se doblaría ¿ven? ahí agarré todo y voy a enroscar un poquito le doy una sola vuelta quedó bien enroscado y ahora ¿qué voy a hacer? con un hilo del mismo color este lo voy a cortar doble porque si no se va a romper lo doblo en dos así porque este es un hilo común y voy a enroscar alrededor y atar para que no se suelte el tul ¿si? vamos a hacer un nudo y ahora el segundo nudo bien ahora lo único que hago es cortar el excedente de hilo y el excedente de tul ¿si? recuerden que acá está el alambre bien ahí tengo uno ahora voy a hacer la segunda lo mismo van a hacer con esta o sea que es el mismo procedimiento vamos a apoyar el tul vamos a apoyar este la el alambre con la formita del la forma de de la de la alita y vamos a estirar hacia abajo el tul como si fuera un sanguchito lo envolvemos y estiramos que agarre bien todos los costados vamos a dar una pequeña vueltita para enroscarlo que no se suelte vamos a volver con el hilo y vamos a atar alrededor de la base bien ajustadito para que no se suelte el tul así así no se suelta el tul queda firme igual falta a ver ahí está bien entonces vamos a cortar el excedente de hilo ahí y el excedente del tul el excedente del tul ahí está bien no importa que quede ese poquito después lo vamos a reutilizar entonces con esta colita que me quedó ven la voy a vamos a cruzar las alitas así y esta colita la voy a enroscar alrededor de la otra alita ven ahí está y ahora ahí va a quedar y aprieto un poquito si quieren para que agarre bien y no se suelte tiene que quedar ahí está ahí la apreté ya están ven está agarradita y ahora con la misma colita por eso era más más larga vamos a agarrar las otras las otras alitas me parece que la corto un poco cortita ahí acá en en salta en esta época del año hace frío a pesar de que en mi provincia los climas son bastante cálidos pero estamos en pleno invierno así que está siendo fresco bueno y ahí engancho vieron miren queda enganchadito y ahora me voy a ayudar bueno con esta para la punta enroscarla bien ahí está que quede más firme ven y ahora para tapar esta imperfección vamos a ajustar un poquito acá ahí está no quiero que se escape que vamos a hacer vamos a cortar una tira de tul si bastante larga la doblamos por la mitad y lo único que vamos a hacer es esto vamos a ir por el medio pasándola para unir y tapar imperfecciones ven eso es lo único que hacemos unimos vamos por un costadito por el otro costadito por el medio así tapamos esas imperfecciones del costado ahí está ven o sea le van haciendo van entretejiendo por el medio por el costadito un poco y ven como queda queda bien tapadito ahí está queda bonito queda prolijo y acá vamos a ver esto se pegó vamos a a ver cuál está más linda esta está vamos a pegar qué pasó uuuh chicas desenchufe la pistola ahora vamos a esperar que se seque que se caliente un poquito entonces lo único que van a hacer es vamos a cortar el excedente vamos a pegar y vamos a cortar el excedente y ya va a quedar lista esta ala bien ahora vamos a esperar un ratito